Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada le traspasé el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Por la estrella del oriente Por la estrella del oriente Quiero que es la estrella del oriente Para que atuña Enseñor al toro Enseñor al toro